¡Suscríbete! Bueno, episodio, capítulo, no sé cuál sea la palabra correcta, pero número 3 Vamos a comenzarlo Recordemos que la vez pasada terminamos el 2 Llegamos con el auto este, el grandote, con Marcus y toda la bandita Llegamos a un lugar oscuro Porque el auto se esculpó, básicamente Aquí el pelotón Delta Nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie Necesitamos consejos Justamente Recibido Delta, el ascensor de la estación de bombeo no funciona Así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica Sigan por esa carretera Afirmativo Vamos Me pregunto si habrá de los De estos los lindos que vimos en la misión pasada ¿Puedes arreglarla? ¿Puede arreglarlo todo? Solo necesita las piezas adecuadas Pues... Venga, comencemos Letha Emulation Emulation Emulsion Emulsion, no sé Que sea No se ve bien esto Me gustaría que Jules tuviera la opción para abrir puertas o algo Bueno, no sé si los demás lo tienen Pero al menos este el uno pues no lo tiene A ver ¿A dónde vamos ahora? Pues digo, me pregunto si irán a salir aquí Este, en esta fábrica Los mismos bichitos que salieron en la misión anterior ¿Se acuerdan? ¿Qué fue eso? Control, tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí Enterada, recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue Quizás se deba a una exposición directa a la emulsión Cuidado, son extremadamente volátiles Son... ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad Sí Sí, que brillan O sea, básicamente son los mismos que vimos en Judgement Según yo Por aquí Sí, era por aquí Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada Busca a Jack para que la abra No funciona Estas puertas son gruesas Control, aquí Delta Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada Recibido, Delta Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla Bien ¿Dónde es? Tardaremos menos si nos dividimos Cole, Bird, ustedes por ahí Iremos por la derecha Usen el radio cuando encuentren la entrada Ay, hombre, no sé No parece buena idea Voy a tener en cuenta tu consejo, Cass Ahora vamos Sí, señor Vámonos, Cole Muévete Maldición, Marcus Lo superará Sigue enojado este Bird Porque ascendieron a Marcus y no a él Ah, que dispara el pasillo este Ok ¿Viste eso? Eso explota, me imagino Y creo que preferiría no haberlo hecho Rifle, emulición de Lancer y emulición de todo Ah, tenemos un fracotirador, es verdad Vamos a sacar entonces Espero que mucho provecho de ese fracotirador Lo espero, les digo No sé Jugué esta Mención hace muchísimo tiempo No se ven enemigos Así que vamos a seguir Les digo, jugué Gears hace muchísimo Estos años y ya no me acuerdo muchas cosas Tenía que ser, ¿por qué no? Devolver Una larga menos Ah, sí Muy rápido Me alcanzo a darle A ver Está sele Espera, don, voy ¿Se explota? Ah, eso es muy leve Pensé que explotaba más como el Los de Judgement ¿Se acuerdan que explotaban como que más Más fuerte? No sé O a lo mejor igual Pero no sé Me da esa impresión Como que eran más poderosos los de Judgement No sé por qué Listo Ya, ¿no? Pues la música se calmó Me imagino que ya eran todos Venga, sigamos Nada de marea No creo que sea Buena idea Para estar por aquí, ¿eh? Y no sé si un Gears Se va a nadar Ya ven que como está bien musculote Y todo el Entramiento Esteroides O no sé qué rayos Les inyecten a los Se inyecten los Gears Pero está como que muy Demasiado musculoso No sé si todavía Tiene la capacidad de nadar Está muy callado esto, ¿eh? No me gusta No me gusta, no me gusta Hay demasiados lugares para cubrirse Así que Tiene que haber algo Sí o sí aquí Llegamos, ¿no? ¿Será aquí? Correcto Aquí estamos como torre Y ahora ¿Tenemos que activar cada uno? Sí, miren Formación Negativo Me pasamos Nota, ¿verdad? Eh, hacerme un poquito de daño Así que no es ningún problema ¿Sabes que hace años que me han leído a la tierra, ¿verdad? No sé Miren Miren, es territorio Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera A la luz del día Pero bajo tierra En oscuridad Sí Quizás sea complicado Pero oye No se lo digas a Bird Ya está cagado de miedo Básicamente vamos a ir como a la guarida O al origen de donde están los locos Así que Yo entendería Por qué está demasiado complicado Es por aquí, ¿no? Quiero ver si hay algo por acá Les digo Si vamos a explorar un poquito más los lugares Al parecer no hay nada Venga Dom Vámonos Es que no había nada Ok, entramos a la fábrica Y ahora Quiero a la derecha ¿Por qué se tardaron tanto? Llevamos aquí por lo menos dos minutos Bien por ti, sabiondo Danos tu ubicación El sótano Es un basurero Control Aquí Delta Entramos Recibido Sigan por la fábrica Hasta que encuentren la sala de control de los carros Usaré los carros para llevarlos hasta la mina Ok Delta No podemos perder el tiempo en saludos Tenemos que encontrar esa sala de control Cuidado Tiene el coco A ver si pueden volver a encender las luces Delta 1 Fuera Quiero ver si se puede abrir Es muy gruesa Pobre tipo Pobre tipo A lo mejor fue un Mientras no sé Un Berserker Todo bien No problema A ver lo que nos pasó con el Berserker Se nos Se nos buggeó Ya les ha pasado eso antes Que se desbuggeó un buen enemigo Si son los chiquitos que explotan No hay problema Ya sabemos como Controlarlos Pero el Berserker Necesitamos Si o si El El arma esta Que avienta el rayo Desde el cielo Con el satélite Es de los mismos chiquitos no Pero Brilla demasiado Ya comprobamos De que si son carnívoros Estos tipos Se los tragan En los humanos Vean Entonces Vamos a tener que tener Un poquito más cuidado Con esas Son las botas brillantes Si Berserker Lo hiciste Si Apaga las quieres No importa Creo que se era aquí Vamos a ver Alto el fuego Cerdo Por fin El equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Buscamos la sala de control De los carros ¿Dónde está? Bien Tienen que bajar Al piso de la fábrica Por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece Si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Cerdo Es el mismo actor ¿Dobraje se fijaron? La voz de este tipo Del Aquí Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un sobreviviente No me digas Pregúntale si ha visto algún Geobot Aún necesito uno Para nuestro Junker Oye Bird Sigue buscando esa sala De control de carros Phoenix fuera Lo que comparen es sencillito Más bien sencillamente La voz de Bird Con la voz del sobreviviente Y De control Es la misma voz Simplemente que el Doctor doblaje Le da diferente tono Y esas cosas Para que no suene igual Delta 2 Pero el mismo tipo Vigilen los ductos Enterado No van a creer Donde estuvimos Control Pueden darnos la ubicación De Delta 2 Las lecturas del Geide Son confusas Parece que están en El sistema de drenaje Hay mierda Por todos lados ¿Qué te pasa Bird No te viene mal Un poquito de esto Mejora tu sistema Inmunológico Si También genera Enfermedades Delta 2 Cambio y fuera No puede ser Danasco Me imagino Que vamos a tener que Llegarte también ahí Y no al drenaje Hola chicos Puedo olerlos A más de un kilómetro Ah Estaban aquí Baja y verás Como te gusta Hay sitio para uno más Hicimos una festecita No gracias No te detengas Nos vemos en los carros Venga Siento que a este tipo Lo van a matar Va demasiado Como que descubierto No sé Y conociendo a Gears Va a pasar algo horrible Que el tipo Se va a morir Uy Nunca sea Bueno ¿Podemos irnos ya? No Tenemos trabajo que hacer Por favor Si nos quedamos aquí Seguro que nos matan Relájate ¿Quieres? Relájate No es que es tan asco Son unos cerdos fascistas Y sanguinarios Pues tenemos que llegar Los carros Si no te apareces amigo Regrésate A ver si sales tú solo de ahí A ver Ahora sí Vamos bajando el drenaje Venga Sí Cortamos por aquí Estaremos Siento que aquí Se va a morir este vato Les dije No podemos detenernos Mira por donde pisas Como odio este lugar Este polabrindo ahora También hay que checar Por donde nos vamos Estas tablas Tienen pinta De que no van a aguantar A esto me refería Vamos a ver Por qué por acá En videojuegos Gente siempre Cuando te dan Como tocar Remindos alternativos Remindos alternativos Por una razón Carajo Creo que Es un spam Interminable No es tan difícil Matarlos Pero Me imagino Que si sigues por ahí Va a ser un spam Interminable De enemigos Creo que los vas a terminar De matar Así que es mejor Saltartelos Carajo Te bajan Demasiado rápido Ya los maté Y siguen saliendo Aunque los matemos Aunque los matemos Van a seguir saliendo Y saliendo Y saliendo Una vez más Así que Vamos a tener que tener Cuidado Y pues va a ser esto Si gente Esta parte Va a ser un poquito Larga Porque vamos a tener que Estar buscando Los caminos Donde Donde pisar Es que Es que por allá No es Es que por allá no es Si él está pisando aquí Quiere decir que Dom muévete Dom Me da chance De hecho No vamos a poder pasar Esta tabla se va a romper Así que vamos a tener que rodearme Me imagino Todo el símbolo de los years Y listo Me pregunta que en ese grito Era del Tipo gigante Que salía en el En el Dodgement El grandote Otro día Si era él No La fragmentación Y que más tenemos Por aquí No, no Pensé que había Algo diferente Más munición Y que más tenemos Creo que ya es todo Así que Vamos a seguir 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 Como que Le hacemos un poquito El oído No El grito De esos tipos De los minigrones Venga Sigamos Y ahora Está como que Muy callado Todo Como para que sea Este No hay enemigos Es que van a seguir Amigos Están por todas partes No me digas Bien Cubiertos Pero es que Creo que ya eran todos No Muy desigamos Y avanzar poco a poco ¿Ya eran todos? ¿Mata? Pensé que habría más Como una emboscada O algo Ya no había más enemigos A lo mejor Están más adelante ¿Qué rayos salió? Les digo Me he fijado De que Esta La sierra No se activa Cuando tienes La munición baja No sé por qué No pasa eso Ustedes son expertos O sea Tienen que ver La Tienen que ver eso O sea De que la La sierra No tenga munición De que la sierra No tenga munición Para que Este Están por todas partes Son demasiados Pues en esta área Creo que Son todos Corre 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 Vamos a morir Vamos a morir Muerte Pues vida Casi no tienen Pero si Hacen muchísimo Dalla Así que Tenemos que Tener Muchísimo Cuidado Con Estos Enemigos Sale Nota Mental Fíjese Lo raro es que De la nada Aparece El enemigo Aquí Mira No sé Si fue Un error De La rematerecesión O algo Pero No se Aparece De la nada El spawn Del enemigo Si para esto Me imagino Si Ah No importa Ok Y ahora Ok Bajamos Miren Tenemos munición Del fracotirador Si Lo tenemos Todo completo Así que No tiene Caso Munición Tenemos Todos Lo bueno Estos Escenarios Gente No sé Por qué Pero Parecen Como de Pelea Con un Jefe No se No se Parar El tren Uy Tienen Buenas Enemigos Y también Huelen Bien No quiero Oírlo Hombre Ni Una Palabra Como Quieras Tones ¿Qué pasa Con el Resonador Cole Aún está Entero Ya lo Sabes El Tren Funciona De Maravilla Bien Hecho Entonces Vamos a abrir Esto Para salir De una Vez Listo Venga Vi algo Hacia Arriba ¿Por qué Explota Hasta que Baja Lo que No entiendo Voy a intentar Gastarme El Primero Las balas Estas De El Revolver Bueno Dejarme Tanta La 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 Munición De El ¿Cómo Se llama? No Puedo Dar Ah Locos Están Tendiendo De hecho Estaban Listo Vi otro Por acá Vi otro Por acá Ahí Viene Listo Tengo ganas De partir Un locust A la 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 Imagino Que Si Va Haber Más ¿No? Ok Hay uno Ah Si Lo matamos Bien Tenemos Granadas Espera Creo que Ya Tenemos Ahora Si Ya Tenemos Todas Tenemos Una Arriba Buena Una Bien Matada Y Ahora ¿Por dónde? Más Granadas Fíjense No sé Si les Pasa Pero Por lo general En los De juegos De acción Cuando Necesitas Munición Granadas Ese tipo De cosas No hay Nada Y cuando Detienes Todo Por todos Lados Te empiezan A salir Paldición Ya Abre esa puerta Oh Shit Recarga 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 Pateasuelos Creo que Debíamos Habernos Cubierto Más Atrás No Pateasuelos Aún Me tengo que Esperar La Recarga De El Ah Desde aquí En serio Hacia arriba El que Sigue Acabamos Ya sabemos Donde Están Los enemigos Y todo eso Vamos Rapidito Para no Peder Tanto Tiempo Se activó La motosierra Mantén Oprimido Si Pero No No Se No Se Activa No Se Por qué Gente No Se Está Buggeado O Algo No Se Pero La motosierra A veces No Se Activa Vi Algo Hacia Arriba A ver Arriba Hace Que Después Puede Es como GTA Un modo De de manera de cubierta de hecho creo que GTA creo que GTA sacó el modo de cubirse de los videojuegos de Uncharted y de Gears porque los que jugaron GTA antes de GTA IV nadie se acuerdan, pero necesitan el modo de cobertura eran disparos normales ah miren vamos a dejar los granados que están aquí ya no lo pueden pasar está bien creo que ya, ¿no? a ver si venga pasemos hacia el ascensor rápido para no perder más tiempo digo que va a ser buena idea cubrirnos en a ver si lo mataron bueno abrimos la puerta ya nos cubrimos yo creo que está, headshot, bien ah se movió cargamos corto y ya ¿verdad? gracias ¿no tenían algo ustedes de munición? ¿de dónde bajaron? me pregunto si no hay nada de tuberías arriba o sea nos estaban esperando desde ahí desde que entramos a la fábrica no son de lancer creo que tenemos todo no, no, no ¿qué hice? cambié la lancer sin querer ah no, cambié el no, en serio cambié el no, rayos me equivoqué cambié el revólver que traía por la pistoleta control aquí Delta estamos en la sala de control de carros recibido Delta todos recojan las municiones no está mi ya no está rayos la plancha sin querer es que quería levantar la munición de la de la lancer y me cambió el revólver métase cada uno en su carro tarados yo no me pongo a tu lado ¿qué? ya acabé ah, ok no se perdió simplemente ah, miren unos de esos son 11 que tenemos que recoger en toda la campaña y llevamos 5 así que venga hagámoslo ¡Woo! si esto fuera más rápido no me creería no me creería control nos dirigimos al horno desvía los carros ¡Anya! vamos hacia el fuego desvía los carros a donde sea ¡Ahora! ¿de dónde ahora? para acá venga vamos a usar el revólver para matarlos estos son los chiquitos explotan están bien ¡un poco! ¡vamos hombre! ¡el tren está a salvo los fieles! bueno, los que se quedan ahí no hay un carro ¡oh shit! dime si me puedo dar Y ahora hacia donde nos vamos Hacia acá Pensé que iba a haber más enemigos, eh Pues digo, no sé si está buggeado O en este disputar Son los enemigos que salen, no tengo idea Estamos bien ¿Qué tienen que hacer los chiquitos? Uh, qué buen disparo Y ya Se acabó el paseo, gente Ah, no es cierto Pensé que ya habíamos terminado Mi pregunta es ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué diablos haces eso aquí? ¿Estás pisando billetes? Ah, no rayos Ah, maldición Bueno, no sé quién nos lleva What the fuck Ah, eso fue divertido Mucha interferencia Ya casi llegan Las plataformas de perforación Están adelante En la sala central ¿Escuchan eso? Sí Pues venimos a la sala Pues vamos Venga Tenemos todas las armas recargadas Así que venga, sigamos Vamos a dejar la plataforma, gente Y vamos a dejar este video aquí Para no hacerlo más largo ¿Sale? ¿Dónde? ¿Estás bien? Claro que sí Estaban tragando a un No sé si está vivo o muerto O qué Pero Se buggeó A ver ¿Y ahora? Es como que muertos de seguridad ¿No? Es un susto, güey Ah, rayos Lo bruce después Les digo, gente Aún me estoy acostumbrando A la recarga rápida De aquí De las armas Así que Si a veces se me pasa Pues es porque no soy experto Les digo No soy un bueno Bueno, pues Entramos en la sala central Espera, Delta Estoy subiendo las plataformas O sea Estas O abajo Va a ver algo ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es la plataforma? No me No me No me A ver si hay disparos que muriera O han 3 disparos y no se han muerto Ahora si A ver si tiene que morir ¡Algo! ¡Algo! Venga, hay que subir Control, aquí Delta Estamos en las plataformas de perforación Recibido, enviando plataformas abajo Una vez que estén en la mina Tendrán que encontrar la estación de bombeo Y colocar ese resonador Háganlo antes de que amanezca No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill Es hora de irse Pues creo que llegamos a la mitad ¿no gente? Sí Y vientre de la bestia más oscuro al alba Pues bajamos a donde no queríamos bajar De los pajaritos estos Acabemos con esto y salgamos de aquí Antes de que vuelvan los Krill Estoy de acuerdo No Pues ya llegamos a las minas gente Así que Creo que vamos a dejarlo por aquí Para no hacer más largo este video Bueno, les digo Me gusta dividir los episodios en dos partes Este... Como que el arco argumental de cada episodio Por ejemplo Esta primera parte fue la que hicimos ahorita De la fábrica Llegar Vernos paso Matar enemigos Morir Y pues ya bajamos al ascensor ¿sale? Y la segunda parte Pues va a ser esta de las minas De no sé qué rayos vamos a hacer O a dónde vamos a llegar No tengo idea Pero pues lo vamos a ver en el siguiente video ¿sale bandita? Así que pues Ojalá te hayas divertido Lo hayas disfrutado Si quieres dale like Suscríbete Para que salgan más videos gente Y pues De mi parte va a ser todo Por este video Yo me despido Los veo en el siguiente video Con la segunda parte del acto 3 Y pues Nada bandita Cuídense Y los veo en el siguiente video Bye Chau Chau